¡Hola, marinero! ¡Hola! Yo soy Nancy y ellos son mis primos. Debemos llegar al muelle que está del otro lado. ¿De casualidad tienes espacio en tu barco para tres angelitos caídos del cielo? Claro, mi barco está justo por zarpar. ¡Vengan conmigo! 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 Mari Mari match para ver que podía ver y ver y ver lo único que pudo ver y ver y ver fue el fondo de la Mari Mari county Mari 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 marinero, baja y sube, baja y sube siempre de un velero lee ro Pero menudo, lero, lero, les candelero, marinero oh oh Mari 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 marinero, baja y sube, baja y sube siempre de un velero ранeo, dinero, lero, 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 lero candelero o marinero oh 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 ¡Suscríbete al canal!